¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les voy a compartir un video muy padre, muy efectivo, que les va a encantar. Son de dos ejercicios para trabajar glúteo y tener unas pompas redondas y firmes. Ustedes mamás pueden, anímense, hagan, sacan dos, tres, cuatro, cinco repeticiones, las que ustedes puedan. Estos ejercicios los puedes hacer desde tu casa, desde un parque, donde tú quieras, pero es importante hacerlo. ¿Sí mamás? Entonces vamos a echarle muchas ganas. Ustedes pueden y vamos con todo. Este ejercicio consiste, si no tienen una pesa rusa, consíguense una mancuerna. Yo lo voy a hacer con una pesa rusa porque me balanceo más. Este ejercicio se llama swing. Vamos a sacar quince, veinte, veinticinco repeticiones, las que ustedes aguanten, dependiendo el peso. Vamos a contarlas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Quince. Ahí está. Quince. Y vamos a hacer los desplantes. Se acomodan. Es importante contarlas cuando es alternado, uno y uno, para que hagan las mismas repeticiones de un lado y de otro. ¿Por qué? Porque si no, van a tener una pompa más grande que la otra. Y vamos aquí, derechito. Que la rodilla no rebase la punta del pie. Ahí. Si no llevas peso cuando las hagas, pones tus manos en el pecho. Ahí. Y si no, aquí van a ir tus mancuernas. Ahí, brazos relajados. Once, dos, trece, catorce, quince. Cambiamos. Inhala y exhala. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. No se preocupen si se balancean y pierden el equilibrio. Lo importante es volver a hacerlo. Que si el torso esté derecho, no adelanto. No vamos a echar el torso hacia adelante. Así, derechito. Y así. Y otra vez. Vamos. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Muy bien. Vámonos. Con todo. Ánimo. Vamos, mamás. Ustedes pueden. Todos pueden hacerlo. Mamás, papás, chicas y chicos, niños. Lo importante es hacerlo. ¿Sí? Toda la familia lo tenemos que hacer. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, dos, tres, catorce. Quince. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Y si les gustó, síganme comentando en mi canal de YouTube. Compártanlo. Denle like. Échenle ganas, mamás. Ustedes pueden. No importa si no pueden sacar varias series. No importa si no pueden sacar varias series. Lo importante es que lo intentaron. ¿Sí? Y que lo sigan, este, platicando. A toda la gente linda se lo comparto. Por favor, comentenme aquí abajo del video si les gustó. Y nos vemos. Dale, dale click aquí. Si quieres ver más videos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Para que hagan las mismas repeticiones de un lado y de otro. ¿Por qué? Porque si no, van a tener una popa más grande que la otra. Y nos vemos en el próximo video.